Hola mi gente, yo les debí a este pequeño videito Este es el hogar donde nosotros vivimos, el espacio Ahí ustedes ya conocen el arbolito Apague un poquito las luces para que no se vea, para que se vea así, bonito Miren, ese pinito lo hice yo de esferas Ahí está nuestra televisión Y por aquí le puse lucecitas Miren Luces Ese banquito es que estábamos ocupándolo, esa es nuestra chimenea Aquí están los peces Miren, ahí están los peces Este es nuestro comedor Miren, un angel allá Es en nuestro espejo Y ahí me veo yo en bata porque tengo mucho frío Y otra vez el arbolito Bien bonito está abriendo Dejálos allá abajo Y por aquí tenemos el pasillo Acá está Benji y Rocky Están por ahí Por ahí hay otro espejo Me gustan los espejos Y miren qué bonito Allá está la cocina Yo le tengo un video Se lo voy a grabar A subir Esa es la entrada para nuestra humilde habitación Le pusimos Feliz Navidad Y esto Miren el techo Ustedes van a ver qué idea Tuvo mi esposo Miren qué bonito se ve Ahí está la bandera estadounidense y dominicana A él le encantó Me dijo que se sentía feliz De poder haber hecho eso Pusimos pejitos Se ve bien bonito Entonces come por esta puerta Salimos Es en nuestro baño Nuestro baño Me hay un poquito de De desorden Pero ese es nuestro bañito Por ahí yo otra vez Apago la luz Y Nos vamos Se ve lindo Se ve bien bonito Vamos a ver cómo se ve con la luz encendida Así se ve mi salita Aquella cortina Ustedes la conocen Tiene luces atrás Así se ve Ahí está nuestra TV Es un hogar humilde Pero lleno de mucho amor Es lo que tenemos Es donde vivo Mientras tanto Yo sé que Dios nos va a bendecir Y nos va a ayudar Calladito Señora Ok Miren Ahí está Es una televisión Bastante grande Miren lo stocking De nosotros Las medias Falta la mía No se sabe Donde fue a parar Y nada Mi gente Eso es todo Es muy humilde Este lugar Pero lleno de cariño Lleno de mucho amor Miren Miren este árbol Lo hice yo Un árbolito de esfera Y ese video Yo lo subí No haciéndolo Lo subí Pues ya Hecho Un árbolito Porque Y miren lo que dice aquí Merry Christmas Lesson Por allí tenemos Esos señores Míralo allá También Acá Muy bien Ahí está Una caricatura De mi esposo Y yo Ahí estoy Cuando me gradué De la escuela De derecho Y allí Cuando me casé Aquella luz Están apagadas Porque ya Nos vamos a acostar Pero pues Si mi gente Espero que les haya gustado Este videito Del día De hoy Mi nombre es María Ortega Y miren Estoy muy feliz De tenerlos Por aquí Gracias Espero que les guste Este videito Fue algo Como así Rápido Aprovecho con mucho cariño Desde lo más profundo De mi corazón Esperando que efectivamente Les guste Y que ustedes puedan ver Que Nosotros vivimos Pequeño Pero con mucho amor En esta familia Hay mucho cariño Mucho respeto Miren Miren Estas esferas Donde están Estas esferas Yo las hice Quiero que se tape Esto Tengo que arreglarlo Pero si Está bonito Ya nosotros Tenemos planes Si Dios Nos da vida Para el próximo Verano Y Y yo sé que Que nos va a quedar Bien bonito Claro Nos va a quedar lindo Allá está el ángel Y miren Esta es nuestra mesa Nuestro centro de mesa Ahí comemos Muchas veces Ahí le grabo Ok Pues nada Mi gente Ya Pues ahí está Eso ha sido Todo por hoy Espero que a ustedes Les haya gustado Este video Esas medias Están llenas De dulces Mi esposo Compró Muchos dulces Y los puso Por ahí Que Dios Me los bendiga Que el verdadero Espíritu De la Navidad Este con ustedes Hoy Y todos los días De su vida Que Dios Me los bendiga Mucho 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 Este es el blog Más Número 24 Casi entrando Al 25 No 25 Por ahí O no sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque mañana Yo les tengo Unos videos Bien buenos Que les voy a grabar Así es que Mi gente Los amo Me despido De ustedes Con mucho cariño Con mucho amor Mucho afecto Esperando Que haya pasado Una feliz Navidad Que Dios Me los bendiga Me los bendiga Rica y abundantemente Y nos vamos a ver En un próximo video Bye Los amo Con todo mi corazón Bye bye Ya me voy a dormir ¿Ok? Bye Nos vemos Nos vemos En un próximo video Que Dios Me lo bendiga Mucho Mucho Y nos vemos Bye Besitos Adiós